Dicen que ayer a las 9 de la noche lo vi, antes dicen... No, no, eso es falso. ¿Y la junta directiva estaba noche aquí porque vimos a varios de ellos acá? No sé, no sé. Están en esa hora porque estaba el doctorado. No sé, no les puedo decir eso porque no lo vi, yo no lo vi. Yo por lo general estoy en mi oficina encerrada y yo no lo vi. No puedo dar fe a eso. Pero usted como directora de crédito y cartera debería estar pendiente de las personas que ingresan y más el controvertido francés. Claro, pero en mi oficina doy fe que no entró. ¿Usted a qué hora estuvo ayer aquí hasta qué hora? Hasta la hora de hoy. Yo lo elaboré como hasta las 11 de la noche. ¿Y por qué esta tarde? O sea, ¿por qué tema trabajaron esta tarde? No, yo estoy trabajando en los temas porque como atendemos público todo el día, desafortunadamente la atención al público hace que uno retrase el proceso administrativo y eso estoy trabajando en los temas de congelamiento de evoluciones porque hay estudiantes solicitando congelamiento de los semestres y eso hay que trabajarlo porque son peticiones que están atrasadas. Eso es lo que estaba elaborando. ¿Y el conocimiento que se tiene que la oficina de crédito y cartera solo estaba atendiendo dos horas en la mañana y dos horas en la tarde porque los archivos se habían perdido, los archivos digitales de los computadores? Eso es falso. ¿Completamente falso en el año 2015 y 2016? Completamente falso, completamente falso de que se han perdido. Ya no se ha perdido ningún tipo de información. No se ha perdido ningún tipo de información. Lo que se hizo fue en el 2017 que se cambió de software para mejorar la tecnología y enlazar nuestro sistema de cartera con contabilidad y por las NIF hubo la necesidad de cambiar un sistema y se mira la información pero la información es un espejo de un sistema a otro y eso es falso de que la información se perdió. ¿Pero que solamente atendían a público dos horas en la mañana y dos horas en la tarde? Eso es falso también. ¿Y el resto del horario tenían que quedarse con la puerta cerrada para poder guardar todo el archivo que se había perdido en los computadores? Eso es falso. Doy fe de eso. Eso es falso porque atendíamos de 8 de la mañana a 12 y 30 de la tarde y de 2 a 6 y 30 de la tarde. Pero también dicen que hay estudiantes que se matricularon con dinero en efectivo La verdad con mucho respeto yo les recomendaría a ustedes que hicieran esas preguntas en entrevista a los directivos porque de otra forma yo dependo de una vicerrectoría están los vicerrectorios, están los directivos como tal simplemente hago una función técnica, sencillamente técnica entonces yo les recomendaría que esas preguntas que ustedes tienen, esas dudas se le eleven al rango directivo. Gracias.